En este video que circula por redes sociales, se observa cuando este hombre denuncia un mal procedimiento en la atención de un familiar en la clínica Santa Sofía, donde al parecer el paciente ingresó con una patología, pero el familiar asegura que lo están haciendo pasar por COVID. Eso es lo que pasa en la clínica Santa Sofía. Tenemos unos médicos amedlantados por el Estado y por la salud colombiana. Unos médicos los cuales pronostican, pronostican falsos positivos a los ciudadanos diciendo que tienen COVID cuando no tienen COVID. Esa es la realidad que se vive en Buenaventura hoy en día en la clínica Santa Sofía. Estos médicos no tienen la culpa, sino que ellos son víctimas del manejo de la salud de Buenaventura y de Colombia. El médico Eber Aldara es un suicida. El médico Eber Aldara es un suicida. Es uno de los que está apoyando la comunicación del virus en Buenaventura. Si mi hermano se muere, hago responsable a los médicos de turno y hago responsable a la clínica Santa Sofía. Esta es la principal realidad que se vive en Buenaventura. La situación generó rápidamente la reacción de las directivas de la clínica Santa Sofía sobre el tema. Se trata de un paciente que nos ingresó en el contexto febril una semana de evolución de tos con dificultad respiratoria. Nos ingresa bastante comprometido con alteración de los laboratorios y marcadores que tomamos para sospechar el COVID, en donde el tímero D estaba alterado, la ferritina estaba alterada, la troponina, la eucocitosis, PCR alta y adicionalmente una tomografía que era altamente adiciente. Sin embargo, con esto no estamos diciendo que el paciente es positivo para COVID. Estamos diciendo que es sospechoso. La directora médica indicó que ya se iniciaron acciones jurídicas por las amenazas e improperios contra el personal médico y de enfermeras, situación que ya se ha generado renuncias en la clínica privada. Bueno, básicamente, frente a esta amenaza la rechazamos fehacientemente. Es preocupante que el personal asistencial deje sus familias, deje sus hogares para poder atender y hacer frente a esta pandemia y tengamos adicionalmente que exponernos a las reacciones negativas de los pacientes y familiares, pero sobre todo a las amenazas que atentan contra la integridad del personal médico y asistencial en general. Hoy es puntualmente contra un profesional en donde se dice su nombre de forma enfática y lo expone de forma deliberada y sin medir las consecuencias de lo que esto pueda ocasionar al profesional. Se van a tomar medidas, se van a tomar acciones legales incluso y judiciales, todo frente a lo que el marco de la ley no lo permita para poder hacer frente y refutar, vuelvo y reitero fehacientemente, este tipo de actos deliberados que se están presentando. La profesional de la salud precisó que la situación que se viene presentando es bastante preocupante para la administración y el personal médico y de enfermeras que sacrifican sus vidas para salvar la vida de los pacientes que ingresan a la clínica privada.